¡Hey buenas! ¿Cómo están? Aquí estamos en otro video llamado Danimic Pues... ¡Aulem! ¡Hola! 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 ¡Hola, Lobo! ¡Qué rey! ¡Claro! ¡No me soy yo! ¡Claro! Es que eres uncepción que se va a oído. ¡Claro! 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 Si se veía. Si se veía. Si puede correr. ¡Ay! ¡Ah! Ah, sí. ¡Ah! ¡¿Qué pedo?! ¡Eh! Lo que le quieren es a poco. Ven, busquenla aquí Qué rico Qué ricas patas Ahí está, ya tengo la key La key, la llave ¿Qué onda? Quítese el bosco Seguirán a seguir las patas otra vez Huele como el baño público Mira, yo quiero la negra Ay, mira los noques bien feos Como Imagínate si alguien en la escuela ¿Qué? Que tonto gritan Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Qué pasa, tonto bonito? Yo no Güey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Me perdí? Ay, Jonathan se perdió Pobreza Ay, ya lo vi Pasen Vamos, tenemos que ir por la key A ver la pista ¿Qué? ¡No se murió! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, por Dios Ok, ya lo sé ¿Cuál es? Ay, yo no me acuerdo Primero tenemos que ir primero por la llave Primero vamos por aquí a la izquierda Vamos aquí primero a la izquierda No se nos va a aparecer Chucky ¡No se me va a aparecer Chucky! ¿Qué? ¡No se me va a aparecer Chucky! ¡No se me va a aparecer Chucky! No importa Ay, tengo miedo de voltear a mi hijo Quiero ver la llorona presión Ver mi hijo, a ver A nadie Córrele, 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 señores Córrele, córrele, córrele ¡Llorona! ¡Llorona! ¿Dónde está? ¿Dónde están? Bueno, pues tenemos que empezar otra vez aquí ¿Aquí soy Jonathan? ¿Por qué no? ¡Cati, me cerraste! ¿Por qué? ¿Por qué me cierras? ¡Cuida! ¿Que no me cierro la... ¿Aquí soy Jonathan? ¿Aquí soy Jonathan? ¿Y ahora? ¡Lluna! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso me hace un poco incómodo! ¡Mira! ¡Fatía! ¡Ya lo veo! ¿Qué es esto? ¿Voy a quemar? ¡Alabare! 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 ¡Ay! ¡No empieces a tocar guitarra a las 3 de la mañana! ¡No! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡No digo eso! ¡Me repito, me repito, me repito! ¡Me repito, me repito! ¡Me repito, me repito! ¿Tú eres el de la mañana? ¡Dami! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡A mí no me mataron! Sí, por eso! Y luego este... A la izquierda, o sea, al... A la... A la izquierda en el ramo y te metes ¡Adiós! ¡Ya! 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 ¡Se me paró! ¡Ay! ¡Que? Eh, yo no sé What the fuck Corren, corren, corren El exorcismo viene por nosotros Ay, no, me maté No, me maté Qué asco Doña Carmen Hola Ay, no, me maté ¿Está gritando? Es hora de comer Eh, tiene cara de ubo Bueno, esto fue Eh, esto Yo ¿Está gritando? Yo Lo siento Yo 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 Yo